Bella actriz llamada La India Bonita, tuvo que retirarse del Cine de Oro por creerla mayor. María Luisa Sea destacó por su belleza y fue considerada como una de las mujeres más hermosas en los inicios del Cine de Oro. En el Cine de Oro, fueron una gran cantidad de actrices las que destacaron por su hermosura. Sin embargo, solo algunas dejaron un precedente en la industria, como fue con esta bella actriz a quien apodaron La India Bonita, pero que tuvo que retirarse del séptimo arte al creerla mayor con solo 40 años. María Luisa Sea nació en la Ciudad de México el día 5 de febrero del año de 1913. Antes de llegar a la pantalla grande, fue profesora de Educación Física. Destacó desde la primera etapa del cine sonoro en México, pues debutó en el año de 1933 en la cinta Su Última Canción. A esa cinta le siguieron otros proyectos como La Llorona de 1933, Sagrario 1933, Juárez y Maximiliano 1934, Hoy Comienza la Vida 1935, Irma la Mala 1936, Honrarás a Tus Padres 1937, La Gran Cruz 1937, El Bastardo 1937 y Bajo el Cielo de México 1937, entre otras. Hasta que en el año de 1938 participó en el proyecto más ambicioso de la industria. Hasta el momento, La Zandunga fue una cinta que contó con la participación de la que en ese momento era una estrella de Hollywood, Lupe Vélez, además de otras importantes figuras de la época como Arturo de Córdoba y Joaquín Pardavé. Ya siendo considerada una estrella, protagonizó La India Bonita, junto al debutante Emilio Tuero. Fue de esta cinta de donde tomó el apodo que la acompañó durante el resto de su carrera, y también la película que la consolidó como una de las mujeres más bellas del cine de oro que comenzaba a florecer. En aquellos años, llamarla de esta forma no era algo peyorativo, y fue una forma de reconocer a la hermosa mujer que representaba a la belleza mexicana. En su haber fílmico, se pudo contar con más de 50 películas. Entre las más destacadas están, Dicen que soy comunista, aunque a Adalberto Martínez Resortes no la quería como pareja. María Luisa Sea también fue cantante y modelo para el pintor Jesús Elguera, quien ganó fama con sus obras La Leyenda de los Volcanes y El Rapto. Además, en el cine filmó cintas junto a los más destacados actores de la época, como lo fueron Pedro Infante y Jorge Negrete. Para los años 50, cuando el cine de oro todavía estaba en su apogeo, la actriz comenzó a ser llamada mayor. Para interpretar muchos personajes, una razón por la que decida retirarse del séptimo arte. Su última película, La esquina de mi barrio, de 1957, en la que compartió créditos con Ramón Gay, Silvia Derbez y Armando Soto La Marina. La bella actriz María Luisa Sea falleció el 27 de diciembre del 2002 en la Ciudad de México. El 5 de febrero del 2003, se le otorgó la medalla Filmoteca como un reconocimiento póstumo a su trayectoria en el cine mexicano. Y bien amigos, con esta historia, llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación a que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. Gracias, hasta la próxima y chao.